El 31 de agosto ya me vuelvo a Argentina Y es que acá la pasé muy bien Pude desatar en mi cama, cosa que en mi casa no me deja Hasta jugué con mi vecino Choco, choco, la, la Choco, choco, te, te Y todos me decían que era hora de ir Pero no quería, así que fui corriendo y me agarré de la baranda Pero venían a buscarme Así que grité y me agarré con todas mis fuerzas Y acepté que me tengo que ir Pero recordemos los lindos momentos Como por ejemplo cuando pisé caca O cuando Peppa Pig se cayó del avión O cuando me puse de nombre Mónica Galindo en un karaoke Mónica Galito Mónica Galito No los veo O como cuando estaba grabando un video y me caí de verdad No, mentira, hablando en serio hice cosas increíbles Como por ejemplo ir a los Kid Choice Awards Ir a eventos de YouTube Shorts Eventos de HBO Todo esto se los debo a Dios y a ustedes Gracias por seguirme, los amo Y vengan para acá que les voy a dar un besote bien grande Parte 2 poniendo líquidos en mi lapicera con spray Después de la parte 1 leí sus comentarios y... ¿Pero qué les pasa a mis seguidores? Ok, no Perdón gente, no puedo cumplir sus expectativas Pero voy a hacer lo siguiente más pedido Que es... Takis con limón y sal O sea, picante con limón Pulvo de takis Acá ya lo tenemos Limón Sal Ay no Cerramos Batimos A la lapicera Es horrible Lo estaba lavando y me cayó en el ojo No, no puede ser Lo siguiente que me pidieron fue... Chocolate líquido Que con el de takis casi se me tapa Así que esperemos que con este salga todo bien Acá lo tenemos Antes de que se enfríe vamos a probarlo No, no se puede Salió tan mal Lo único que, claro, se está secando Que miren, miren Este sin duda fue el mejor Si te suscribís y comentás un líquido Lo pongo en el próximo video Tipos de personas con diario íntimo Número 1 La enamoradiza Ay Gonzalo, mi amor por ti es sincero Te daría el mundo entero Cuando te veo me desenfoco Porque me encantan tus mocos Número 2 La que se descarga Querido diario Lara es una fórmula Me molesta Siempre Voy a arrancar los pelos del co... Número 3 La que tenía la más profunda de su ser Ay, lo puedo ver ¿Es que la voy a destruir? No vas a poder ver lo que tengo adentro Prefiero destruirlo antes que se sepan mis secretos El club te la saca puntas Necesito que hagan un texto de dos carillas Donde cuenten todo lo que entendieron en el aire No, 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 no Señorita Te recuerdo que no nos puedes decir nada porque estamos sacando puntas A ver el sacapuntas Y sí, llegó el día Después de venir la visitar a mi hermana a Italia Llegó el día de volver a mi país Sacando obviamente que la voy a extrañar los días anteriores Fueron increíbles Romina, ¿por qué tenés patos en tu casa? Son mis amigos Les voy a mostrar un poco lo que fue todo A ver sus solicitudes de Roblox Ok, más de 29 5.000, 15.000, 29.000, 7.000, 8.000, 2.500, 4.500 Ok, me fijé en internet y se pueden tener hasta solo 100 amigos ¡Ay, Roblox! Vamos a tener que tomar otras medidas En definitiva no pasa nada Voy a hacer la sala igual Voy a copiar el link Y se los voy a pasar para que ustedes puedan entrar La sala que más votaron es Roblox ¡Tenés que pagar! Vamos a eso ¡Yay! ¡Ahora tengo Roblox! Crear Número máximo de visitantes 200 Voy a dejar el link de mi Instagram Traten de unirse lo antes posible si llegan a entrar Los espero ¿Qué vas a querer para el Día de la Madre? ¡Ay! ¡Nada! El regalo Yo voy a tenerlos a... A ustedes Ah, bueno Pero bueno, no tengo perfume No tengo maquillaje No es para que se lo digas a tu papá, ¿eh? Ya sé Una licuadora Sí, por ejemplo Una licuadora No me la puedo poner para salir a la calle Licuadorano Feliz día, ma Ay, no sea falta un regalo Te dije que no tenías que gastar Que estaba todo muy difícil A ver Sí, espero que te guste Es lindo Con eso podés salir a la calle Sí, sí, sí Gracias, te amo Fui a comprar una madera porque no me gustaba el papel que tenía en la pared con sus nombres No por sus nombres Sino porque quedaba muy mal Fue un kilopo llevarlo en auto Y subirlo por ascensor ni te digo Intenté pegarlo yo pero claramente no pude ir Me ayudó mi papá Hasta que por fin quedó Así que me puse a anotar ¿Cuántas U hay acá? Ay, está quedando re linda y re prolija No como antes Este clavo no me dejaba poner la P Lo logré No me pudiste vencer, puchu Ana y Zalfaro Reta Like si vos también mezclás imprenta con cursiva Si hay algún profesor de lengua acá Me pone el Gmail ¿Qué amiga querés? ¿Que lo arreglemos por privado? Delfi pared Te anoté mi pared ¿Entendés? Natalia, retírate Voy a mostrar la pared para que puedan encontrar su nombre Pausa en el video Y la parte de abajo Para estarme tienen que seguir Me voy a fijar muy bien Y comentar su usuario Así que voy a estar leyendo todos los comentarios ¿Tú es que para labio? What the fuck Safe non Tóxico Non Eso quiere decir que no es tóxico Así que vamos Voy a leer las instrucciones Ok Abrir la boca en posición A Ok Y poner agua Ok, ya entendí Lo primero que espero es que esto quede bien Porque yo después tengo una cita ¿Qué dicen ustedes se enamorará? Esto no me entra Lo tengo que recortar Ah, ahí trae las líneas por donde habría que recortar Lo voy a medir Tengo pasta Vamos a empezar con el de abajo Le saqué el papelito Tengo que dejar Tengo que esperar 40 segundos Nooo Vamos con el de arriba Ah, ustedes dicen que levantaré con esto Ay, sí, me río sola No está mal Pero es como que Las puntas no saben como para dónde ir What the fuck Igual me gusta Yo quedo mal Se hace como una burbuja Pero siento que si sos tipo una super estrella Momento Evento Amado a todas las liches Ay, queda como el oro Sé que había más diseños Así que si este video tiene apoyo Los pruebo Y ahora venía acá y dame un besote Encontré esto y me lo compré ¿Qué es? Exactamente no sé Supuestamente es para hacer tus propios helados Como pueden ver Vienen cositos para muffins Un cupcake Copitas y vasito Vamos a abrirlo Ay Era obvio Esta sería la pasta Y decoraciones Con los dientes Nooo Lo intentaste abrir con los dientes No lo hagan ¿Qué es violeta? Vamos a hacer nuestro primer muffin Truqui Ay, truqui Está re peor Ay, aquí Nooo What the fuck Todo lo hice bien Pero quedó mal Por alguna razón Bueno, al parecer me retrolearon Porque esto no se abre No sé por qué lo pusieron acá Si me figa Como el culo La parte más emocionante Es copitas Me encantan Tendría que quedar como un heladito Ahí, bien, bien ¿Qué es esto? Un rábano Ahora la primer decoración Que las voy a separar por color Y bueno, esto me sigue troleando Multicolor No, no, no Hermoso Sí Me va a caer todo Bueno Tiene tierna Chin, chin Y ahora esto se puede comer Uno Y esto Esto no sirve de nada Así fue como Christopher Y si me lo como igual Como no Ustedes se suscriben Y yo sigo haciendo estas cosas En los comentarios me dijeron Que existía un papel Que lo podías pintar Y te lo comías Lo conseguí Lo único que espero Que sea rosa Para poder pintar a Peppa Pig Es azul y verde Bueno, vamos a crear A nuestra propia Peppa Pig Nos las vamos a comer Eso es medio raro Pero bueno Sácate Sácate Sí ¡Tino rosa, perra! Vamos a hacer el intento Sus ojitos Y sus patas Y sí Muchachos y muchachas Acá tenemos a la mismísima Peppa Pig Y antes de probarla Y antes de probarla Vamos a dibujar el papel azul Acá vamos a dibujar Un piojo de Carola la piojosa Acá tenemos el cuerpito Patitas Eso se parece más al COVID Vamos a probar al piojo Ojo, le doy un 10 de 10 Ahora vamos a probar a Peppa Pig Lo siento Peppa Pig Nos veremos pronto ¡No! Sin duda gente Comparando con todos los anteriores videos Este es el que ganó Perdón Peppa Pig Es muy callada del colegio Hola Te podés alejar No me gusta el color rosa Me hace mal a los ojos Ah, pero lo tengo yo puesto Sí, pero verlo Ay, y la luz Ay, pero... ¿Estás bien? Ay, ¿eso lo dibujaste vos? Sí, dámelo Ay, pero dibujar re bien Chicos, miren, miren, miren Dibujar re bien ¡¿Qué caso?! ¡¿Pero qué carajo?! Yo sabía que algún día Vamos a ir a matar La compañera que tenía conjuntivitis Elena ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada Tengo alergia Ah, bueno Vas a ver Al otro día Toma, toma nene Toma nena Vos Me salió a mí y me contagiaste Ay, no, imposible Si yo no te toqué ¡Funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Detrás de escena del video donde corto mi peluca Como siempre, primero empiezo por la parte más heavy Que sería cortar la peluca Para asegurarme de que salga bien Hice un par de tomas haciendo unos saltitos Como que iba caminando para un lado Y después al revés haciendo como que volvía Y acá es donde fue la parte más heavy Que no podía separar mi peluca Estaba tan pelo duro que no la podía separar Fui arreglando algunos mechones que sí quería Porque a pesar de que la iba a cortar Quería que me quede bien Porque la sigo usando Lo que acaban de ver recién Es que se me desarmaba la peluca Y me quedaban los pelos en la cara Y me molestaba Y... ¡Ságate esto! Horrible Ahí lo decidí cortar más Bueno, corta esto Y bueno, acá la emprolijé un poquitito Y la parte más horrenda Limpiar todo el desastre que hice Y no te olvides de suscribirte Si querés ver más videos así Pa, ¿me das plata? ¿Qué? Sí, me das plata ¿Para qué? Para Robux No, dejáte hinchar Te voy a pagar un montón de cosas ¿Y gemas para Free Fire? Pero la otra vez ya te compré un montón de esas Bueno, por lo menos te puedo mostrar Cómo se juega Roblox Bueno Pa, me dijeron que no pagaste la cuota del colegio Es que me pasé esto del mapa El chiste de ratón También me compré mucha ropa con la tarjeta Y adopté otros hijos Así que te deshnero Pero, pero... ¡Te vas! Cuando le enviabas una carta de amor a la persona que te gustaba Se la pasas a Lautaro Pero no la leas, ¿eh? Eh, eh, eh Lautaro Tomás Y esto, ¿qué carajo es? Hola Lautaro, soy Natalia Quieres ser mi novio Carita sonriendo Pero nunca hablamos Me está pidiendo por papelito Bueno Sí ¿Se la pasas a Natalia? No la leas Y dame, 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 dame Sí, tranquila, toma ¡Ah! ¡Me dijo que sí! Y el arroz ¿No lo compraste? No ¿Cómo no vas a entregar arroz a nuestra boda? ¡Nos separamos! ¡Cancelen todo! ¡Me voy! Y la comida Es mi teléfono, dale Ay, no, no, no Esa no me gusta Otra, otra, otra Dale, que nos va a ver la profe Bueno, no me gusta Eh, ¿cuántas veces dije que no se podía traer el teléfono? Me lo das y lo vas a buscar a dirección No, ¿por qué? Entonces dame tu teléfono y lo venís a buscar a mi casa Y encima lo va a tener que venir a buscar tu mamá Y el tuyo lo va a tener que venir a buscar tu perro No tengo perro ¿Tu gato? Tengo un hámster Bueno, eso Tomá Gracias Mirá lo que tengo ¿Papel crepe? ¡Sí! Y si hoy no tenemos plástica Ya sé, pero es para teñirse el pelo No, mi mamá me va a irritar Así, mirá Lo mojas Y te pintas así ¿Ves? Así va Ay, el guardapolvo Y mirá, rojo también Guarda Mirá, me quedó ¡Má! Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí ¡Ay, no! ¡El guardapolvo! La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? ¡Mi pelo! Mariana ¿Qué? Cuando vaya al baño ¿Cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda Con el segundo Pero no se va para el inodoro Mirá lo que me estás preguntando ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado Y listo No es un problema El pelo largo Entra entonces ¿Qué es tu ídolo? Entra entonces en el video de los globos Primero probé el globo para asegurarme de que no sea como los típicos globos que quedan como así, deformes Y acá les dejo unos efes ¿Vos te molestas? Porque yo solo No me salía En esta parte no sé cómo va a quedar, la verdad Supuestamente tengo que hacer Que estoy como volando Porque tengo que sacar todo el fondo No sé cómo va a quedar Esperamos que quede bien Son las 6 de la mañana No tanto Si se aguja y no comí un culo, pero bueno ¡Ay, por favor! Estoy segura de que no te lo imaginabas así Y ahora vamos con el segundo personaje Esta peluca Ay, no sé qué le pasó en el flequillo Bueno, ni idea Otro país Y bueno, no te llamo Y bueno, no te llamo No me sale Lo terminamos de grabar Ahora lo único que falta es La edición Que eso es lo principal en este video Ay, ya Porque yo Soy Hanna Montana Carola la piojosa viaja en un avión Dale, Carola, vamos ¡Súper! Digo, yes No sé hablar inglés Eso se aprende Nos vas a abandonar En un país que ni siquiera conocemos Es por un bien mayor Ustedes tienen que ser fuertes Bueno, está bien Bueno, vengan para acá Porque seguramente ahora Porque seguramente ahora Mamá va a venir Ah, Carola, vení que primero te voy a pasar el peine fino Sí La mitad viene conmigo Y la otra ¿Cómo crees? Chao Digo, bye Te amo Oh, sí, sí Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Es que me voy a hacer otra cuenta Y voy a volver a entrar a la misma sala para bañarte Aunque nunca te lo haya dicho Tenés estilo emo ¿Sí? Y vos tenés un estilo Slender Y vos cuando jugás Estivas el... ¿Y vos? Carola y la Piojosa se enamoran en una excursión Llegué Y estoy viendo muchos turistas que están visitando las pirámides ¿Pero qué pasaría si...? No, no, señorita Está prohibido el paso Igual solo... Esos son piojos No, no Va O sea Si te gustan Sí No, es que no se puede Voy a llamar al de seguridad ¿Y qué? ¿El de seguridad sos vos? No ¡Ah! ¡Pero después te busco! ¡Ay, no! Era tan lindo ¡Vuelve por mí! Tres tipos de personas teniendo Squishies Persona número uno ¡Ay, qué bello! Pero... ¡Aprétalo! ¡No! Se arruina y hay que tratarlos con amor Persona número dos ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Te odio! Lo rompí Persona número tres Ay, yo me aburrí de este Te lo cambio por este Bueno, dale Es Squishy nuevo Vamos a ver si con esto Vamos a ver si con esto se hacen las polvitas Por lo que estoy viendo no se hace de ninguna forma Solo polvo Muy difícil es una forma Voy a tratar Acá tenemos la única forma que pudimos hacer Vamos a probarlo El chicle Wat a bello! El proceso de la boca Es como que sentís toda suca sola Que se te está por traga De repente se hace una Además que no cumple su función Y ahora todo ¿Me voy a morir? Sí ¿Va a quedar grabado? También Sin duda ganó el del anterior video Suscríbete y sigo probando cosas así O no te suscribas ¿Qué pasó con Peppa Pig después de que ella se cayó del avión y yo llegué a México? ¿Dónde estoy? ¿Acaso esto es Hawái? Oh sí, nena No lo puedo creer Peppa estaba feliz en sus vacaciones hasta que se dio cuenta que yo la grabé Lo que hizo que se enoje y que piense un plan malvado para hacérmelo No se le ocurría, no se le ocurría Pero la mañana siguiente Y por otro lado yo estaba mostrando mi casa en un video como ya habrán visto En aquel video mostraba un botón extraño que no hacía nada O eso es lo que yo creía Y en realidad le estaba mandando mi ubicación a Peppa Pig ¿Qué te pasó? ¿Y qué te parece? Me he caído un avión Ah, cierto ¿Alguna vez probaste las hamburguesas de Bob Esponja? No, tampoco Busqué Busqué Y busqué Y lo más parecido que encontré son estas ¡No sé qué es el precio! ¡No sale! Así que vamos a armar nuestras propias hamburguesas de Bob Esponja Abrimos y tienen muchas hamburguesitas mini Ustedes dirán, Natalia, ya están armadas No, voy a hacer una super hamburguesa de Bob Esponja Así que vamos a abrir todos los paquetes y vamos a hacer una hamburguesa así ¡No! Si esto lo está viendo un padre, no abren las cosas con los dientes Y si lo está viendo el mío, acá tenemos todas las hamburguesitas Ok, cangreburger, ahí vamos Y encima faltamos Y ahora los pone de arriba ¡No! Ya tenemos a la cangreburger acá Suelto, se cae Segura No la puedo masticar ¿Qué saben, gente? No vayan a crustarse o cascarudos Voy a mezclar todas Yo no te lo recomiendo Tampoco te pedí una opinión Lo único que te digo es que te vas a arrepentir Ay, no entendés nada Pero ¿por qué mezclarías todos esos colores? En vez de tener todos esos colores, después vas a tener una más grande Sí, pero de un solo color No, porque voy a tener un arcoiris ¿De verdad te crees ese estúpido verso? Ey, tiene sentido Vas a ver que te va a quedar color caca Eso no tiene sentido Toda mezcla de colores siempre termina en color verde oscuro o color sorete Mentira Hacelo No, ahora no lo voy a hacer Bueno, no lo hagas Bueno Y así Cinco minutos después Compañera que llevaba tatuajes ¿Y eso? Tatuajes Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me hacés uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah Y sí A mi mamá no le salió gratis, la verdad ¿Y ese de la flor cuánto está? Este 3.000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Voilá! Pero está cortado esto, está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar con Corazón arriba Como un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! El inicio de Helenitis Conjuntivitis Antes de ser Helenitis Conjuntivitis Ella era una niña muy feliz Hasta que llegó el día ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Una! ¡Día Margarita! El que no tiene regalo no pasa, eh Obvio El regalito de Elena A ver qué es ¡Maquillaje! Me voy a pintar ¡Y listo! ¡Te quedó precioso! Estas son pinturas chinas Ay, probablemente Elena me dijo el médico que el resultado de Conjuntivitis dio positivo Esta va a ser mi nueva vida Compañera que se había avisado en el colegio Bueno, va ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, qué día más lindo! Y contame, ¿por qué sería el día más lindo? No, bueno, porque la pasé bien ¡Me encantó la mamá de nada! ¡Que te besaste con un chisco! ¡Ay, peteja de miedo! ¡Dame el teléfono! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Dame! ¡No! ¡No! ¡Ma, estás bien! ¿Qué esto te pasó en el colegio? Te reto a que te suscribas ¡Ay, me aburro! ¿Y encima nueva? ¡Y ahora lápiz! ¡Ups! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? Ya sé, y ahora lo voy a pintar todo de negro ¡Y ahí está! ¡Pinche pendeja! ¡Alumnos! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Borren lo que les dicté! ¡Ni dictar, sabéis esto! ¡A que no se bañaba! ¡No! ¡Al siguiente día! ¿Pero qué? ¡Y al siguiente día! ¿Cómo puede ser posible que todavía tengas la mano sucia? ¡No, es que esta tinta no sale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tras de escena del inicio de la enitis conjuntivitis! Lo que hice para el principio del video fue grabar esto Sí, me veo como una estúpida Para sacarle el fondo y que quede así Después grabé las primeras escenas que no tenía maquillaje Y ahora literalmente me pinté con ese maquillaje Una toma más para el video ¡Me encanta! Acá fue cuando hice que tenía algo en el ojo para ponerme el lente de contacto Y después el slime en el ojo ¿Esta va a ser mi nueva vida? Que como se ve en el video original le saqué el fondo Y bueno, nada Por último las tomas de la tía Margarita Like si te gustó y querés ver más detrás de escenas Compañera que siempre estaba con música ¡Dale! Sí, obvio Y bueno, ¡por eso música! ¿Pero vos entendés que estás empezando tu día con RKT? Ay, por favor Por lo menos ponelo más tranqui ¿Ok? No, bueno, yo no sé cómo esta chica tiene tanta energía Eh, me bajan la música y te bajas del banco No, profe Bueno, hoy vamos a ver lo que nos quedó la clase pasada Cuando te encontrabas a tu dentista en la calle La, la, la Estos pacientes Natalia Ah, hola ¿No viniste más? No, sí, es que mi mamá no me pudo llevar más Bueno, pero a ver Tu mamá no te sigue limpiando el culo, ¿o no? ¿Qué? No, no importa Tenés que venir a hacerte una revisación Pero no me va a pasar nada, ¿no? Créeme que no Créeme que no Créeme que no Créeme que no Siempre que me saco una foto no la termino subiendo porque no me convence Así que después de buscar, buscar, buscar y buscar Encontré esta aplicación que se llama Epic Me llamó mucho la atención esta Porque te deja así como las fotos estéticas Yo le puse el Sharpen porque me gustó demasiado como quedó Después le agregué el filtro CCD2 que le agregó un poquito más de tonalidad Y le fui modificando un poco de la saturación Me di cuenta de que estos filtros quedan mejor con fotos de noche sacadas con flash Pero la mía quedó espectacular, me encantó Y después hice lo mismo pero con otras fotos para que vean cómo quedó Me pareció una buena idea para darle otra onda a las fotos ¿Ustedes qué opinan? Cuando acompañabas a tu madre a comprar Sí, te pido dos plantas de lechuga Llegamos y se caen los filtros Resultamos espectacitos Vente el par La maldita La presión Sube Gracias, vamos La maldita La maldita La maldita Cuando se pasa el chacanlea Yo me lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Hace paso de lim Yo le doy doy hielo a mi cuello a la amiga ¿Pero qué no te da vergüenza? Dos mil Para estarlo en el... No Ok Vamos Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero La que siempre recibía pelotazos Ah, por fin es educación física Dale, ¿siempre lo mismo? ¡Basta! ¡Listo! Me voy a poner las espaldas ¡Ya sé! ¿Dónde estoy? Estás en la enfermería Y sufriste 150 pelotazos con esta pelota Ah, bueno Pero ya estoy a salvo en la enfermería ¡Ay, se me cayó! ¡Perdoname! ¡Enfermera! El día de hoy voy a hacer paletitas de Peppa Pig Con chocolate blanco, negro y decoraciones ¡Uy, me muero! Vamos a la cocina Tienen en bloques Tienen esta más grande, en negro Se está derritiendo raro Esto me confunde y es a baño María Microbondos Lavando porque siempre hay genicos Ay, no Hay unos gozos negros creo que es porque se me quemó Acá no prometemos nada Este quedó más líquido La idea en el primero es hacer así como un marmolado Y después tuve que rellenar toda la, lo que sería la palita Me recostó Y en este era mitad y mitad ¿Por qué? Porque lo decidí yo Y ahora a la heladera Ya los tengo listos así que vamos a sacarlos Este es el primero Sin que se me caiga la dor ¡No! Vamos a aplicar esto que parecería ser glase rosa Horrible quedó Esto está enojada Así es como quedaron Creo que ahora voy a probar este Muy bueno Y este, a ver qué tal esta salsa glase ¡Uf! No había un ladrón en el salón Y mi pop-it ¡Otro más! ¡Es el segundo que me compré! ¡No! ¿Y mi libro de geografía? ¿Cómo puede ser? Mi campera ya no está Profe, hay un delincuente chorro ¿Delincuente? Sí Me desapareció todo Vos también mirate lo que trajiste ¿Por qué no te callas? Bueno, nadie se va hasta que encontremos el libro de geografía de Natalia Sí, eso y todo el resto de las cosas No, el libro de geografía Vamos, vamos Qué curso más chorro Nadie lo tiene ¿Qué? Desaparecieron porque sí No, nos vamos a ir hasta que lo encontremos, eh Sí Nadie se va hasta que me aparezcan todas las cosas, eh Todas Bueno, vamos a empezar a revisar las mochilas ¿Pero qué? ¡Ja! ¿Quién se cagoñó, eh? ¿Quién se cagoñó? El día de hoy estaba caminando muy normal hasta que me llegó una notificación en Instagram Y era de Peppa Pig Automáticamente me puse a bailar Punchi, punchi, punchi Bajé la emoción y vi la foto del perfil pero estaba un tanto extraña Así que me empecé a cuestionar si era Peppa Pig o era una Peppa Que se parecía más Y algo que no había leído era el nombre, Ramón Casafú 50 Creo que Peppa Pig no se llama Ramón ¿Ustedes qué opinan? Sin más, le di click al mensaje que me mandó Cuando de repente ¿Pollo con piernas? ¿Qué significará este mensaje subliminal? Después de pensar, pensar, pensar y pensar Lo fui a investigar Pollo con pierna Lo único que se me ocurre es que un humano estuvo con un pollo Y ahí nació el pollo con pierna Suscribite si lo quisieras tener de amigo El otro día quería escuchar música Fiesta, punchi, fiesta Todo iba bien hasta que empecé a escuchar un ruido raro Y pensé que eran mis vecinos así que paré la música Y por suerte no eran mis vecinos Era una notificación de Instagram El usuario parecía muy normal Así que cliqueé a ver su mensaje Hola, soy una fan tuya Te quería decir que yo me parezco a vos ¿Qué? Esto es imposible ¿Viste que vos tenés un lunar en el cachete? Eh, creo que sí Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar Pero no la creí Así que le dije que me mande una foto Y me la mandó Y las abrí Este lunar es igual al mío Por lo cual, more, significa que somos gemelas Eso no puede ser posible Tengo una hermana y no lo sabía Entonces ya tengo dos hermanas Porque en realidad tengo una hermana que está en Italia Pero de donde sabía mi papá estuvo con otra persona ¿Cómo fue? Tengo una gemela En fin Tengo más lunares Si vos tenés los mismos que yo estoy mostrando en este video Te reto a que te suscribas Porque somos gemelas En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Ay, se me sució el agua Voy a tener que cambiarla Y ahora a guardarla Persona número dos Mi color lo quiero Esto en realidad es así Así se activan todas las acuarelas Uy Rojo Mojo el rojo Voila Una obra de arte Dale like si sos uno Y suscríbete si sos vos Todos alguna vez hicimos esto Qué aburrimiento Ya sé Sábanas Y está Y está salida Por fin Por fin Es como una casa Natalia, ¿dónde está toda la sábana? Eso Se, se, se tosía Natalia El día de hoy Les voy a mostrar cosas Que me regalaron ustedes En mi perfil Ya hay un video así Y como tuvo apoyo Voy a hacer la segunda parte Vamos a empezar por Esta pulserita Tiene tierna O sea, tiene ahí una lunita Y esto se ajusta Y se desajusta Después esta Que me falta ajustarla Acá bien Porque en realidad Se me desajustó Y la ajusté Como puede Como para ya No se me pierda La estrellita Después un chocolatito Pero como acabo de llegar Todavía no lo probé Si me muro Después de este video Significa que fue el chocolate Y después este dibujito No sé, creo que tengo la cara Como con agua ¿Será? No sé si soy yo Pero bueno Nada, está lindo Está tierno Yo soy de Argentina Buenos Aires Y estos regalos Fueron de gente de Paraná Pero el que les voy a mostrar ahora Fue cerca de Buenos Aires Y me da un poco de gracia Es un collar Con un chupete Acá se le dice Pero lo más gracioso Y lo lavé Ahí creo que se llega a ver Es que está mordido Pero me dio ternura Así que lo lavé Y me lo quedé Spoiler En agosto me voy a México Así que puedo hacer La tercera parte ahí Like y suscríbete Para más videos así Estaba viendo videos muy normal Hasta que vi un video De Yolo Aventuras Donde comparaba su estatura Con la de los streamers Así que voy a hacer lo mismo Pero con youtubers Empecé por él Y mide 1,79 Y yo mido 1,53 Encontré una persona Que le paso Y es la mismísima Susy Mauri Porque ella mide 1,52 Eso quiere decir Que le gano por un centímetro Y después se me ocurrió Compararme con Ami Rodríguez Que mide 1,65 Ami compañero Ya te voy a pasar Suscríbete Y le propongo hacer un ejército De enanas A Susy Maurice Hoy después de 19 años Que tengo Voy a hacer arena genética Nunca la hice Porque nunca tenía arena Pero nunca pensé En la plaza Para esto vamos a necesitar Arena Detergente Cualquiera Y si querés Colorante Y también dicen Que es mejor Con fécula de maíz No tengo fécula de maíz Detergente Una vez que ya está Lo vamos a poner A cucharadas Poquitas E ir revolviendo Para ver si ya está Ojo Que te podés pasar Yo le voy a poner Harina Le agregué un poco Más de detergente Me pasé Le tuve que agregar Más harina Ya la tenemos A ver Y suscríbete Si estás en contra De las personas Que dicen Vayan a ver la parte 2 Para ver el resultado Ay La real morra De los plumones Y en cada grupo Hacen una carátula linda Yo 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 lo hago Porque mira Tengo estos Tengo estos De lado A ver Tengo estos Son como cosas De uñas La hago yo Pero que Por qué tenés tantos Porque el verde Es para matemáticas El rosas Para ciencias naturales Y el amarillo Para inglés Ah Claro Y me prestás Un segundo El amarillo No Que oíste Solo para subrayar Ok Tomá Pero ojo Si pasas el amarillo Arriba de latín Si murió Significa que ya son Midas Se dice Que después de que Carola la piojosa Y me dio a todo el mundo Necesito expandirse más Ya sé Vamos ¿Qué? Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Sos una estatua? No me sorprende Vale No puede ser Eso es la luna Vamos Realmente Esto es lo mejor Que le pudo pasar A los piojos Anda Y nunca olvides Que te amo Ay Pero qué linda No Eso es Carola La lapicera más extraña La encontré Y me la decidí comprar Es una lapicera normal Pero viene con spray Se supone Que le podés poner El líquido Que vos quieras Acá adentro Primero le voy a poner agua Muy tranquila Vamos a ponerle Ok Ahí lo tenemos Vamos a ponerla En la lapicera Ahí va Esto es para molestar A tus amigos Es genial Ay Si yo no me hubiese tenido A mi Ahora gaseosa Perdón No me maten Ya sé que esto es un asco Este es mi sueño De chica Se lo juro Le quedó el agua Por último Lo voy a probar Con un limón Y a la lapicera A ver Muy bueno Si te suscribís Y comentás Un líquido Lo pongo en el próximo video ¿Me compras? ¿Qué es eso? Son gomas Con formitas Si ya tenés goma De borrar No Pero estas son diferentes Dejate de hinchar Porfa Porfa Bueno está bien Pero después me acompañas A hacer las compras Eh bueno Sofía ¿Me prestás una goma Para borrar? ¿Qué? Pero si tenés un montón ahí Sí Pero es que No las quiero gastar Natalia Te lo digo por tu bien Si no te querés obsesionar Con las gomas Vas a tener que hacer el sacrificio Ahora me tengo que comprar nuevas El otro día estaba ordenando Toda la mugre de mi cuarto Literalmente va a llover Hasta que encontré un papel Que no podía sacar Y cuando lo pude sacar Me acordé que era el papel crepe Con el que me teñí el pelo Y como estaba aburrida Me pregunté ¿Qué pasa si teñí una peluca? Así que me fui a fijar ¿Cuál podría ser mi víctima? Esta muy oscura Esta de la maestra no La madre Y encontré esta rubia Que me pareció la mejor Me da un poco de pena Pero no me importa Estaba pensando Si teñí la con azul o con rojo Pero me dijo que no Ella le dije que sí Y me quiso atacar Me la despegué Y le dije Para, para, para Un poco loca A ver Hagamos un negocio Si se suscriben 30 personas La tiño Ella no sé por qué No quiere Pero yo sí Y esta me seguía diciendo que no Pero yo digo que sí Y ella dice que no Pero yo digo que sí Veremos los resultados Después de estar esperando A las 15 personas Apareció Peppa Pig ¿Y? ¿Sí? Y tenés seguidores fieles ¡Sí! ¡Toma! Bueno, a ver Relájate un poco, nena Obvio que estoy relajada ¡Síganle! Así que por fin Estaba viajando a México Hasta que empezó la turbulencia Y era porque Peppa Pig Se subió al avión a saltar De verdad no lo podía creer Empecé a ver todo humo negro Y no sabía qué hacer Hasta que se cayó El avión volvió a la normalidad Y después me tomé otro vuelo Con miedo, obviamente Que aparezca Peppa Pig Pero llegue sana y salva a México No la popular hace un live Que tú eres muy chulo Hola, Abby Perdón Hola, Abby ¿Cómo estás? Hagan preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo ¡Uy! Me golpeé Me golpeé Se cae mal alguien Sí, nos cae mal todo el mundo O sea Todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí Nos odian todos, la verdad Pero nosotros somos re buenas A ver Ponerme el chicle en el pelo a alguien No... Que nada malo Amiga Manda una pregunta Conta algo en Storytime Ay Una vez nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir nuestros papás Pero bueno Háblenme de bancársela, loco ¿Les digo de quién gusta, Lu? Dale, boludo No voy a decir nada No, no, loco Estuve viendo un montón de videos Que te hacen gloss Con chicles ¡Walter fuck! En teoría hay que sacarle el relleno Previo a esto Obviamente tuve que limpiar el envase Le puse de todo para limpiarlo Detergente, SIF Limpiador de ropa Hasta lavandina Y hasta le metí un palo con un papel Vamos al proceso No tiene mucha ciencia que digamos Que poner el liquidito este acá adentro Sacamos esta cosita Vamos a abrir todos los chicos Los videos mostraron con estos chicos rosas A mí la verdad me gustan más los violetas Yo soy tipo Ay, me miro pinchado ¿A vos qué parece? ¿Cómo me lo vas a vender así? Vamos a hacerle el agujero que ya lo tiene hecho Y el último, a ver Ok, ya lo tenemos acá Ahora de la verdad No sé si agregarle el poquito este Ah, no Vamos de nuevo Ah, también se me reó Esto es el peor video del chicle El peor Ahí vamos ¿Qué? Ojo el piojo No me puedo hacer speed Pensé que iba a quedar más pegajosa la cosa Pero se te pega un pelo Te cagaste Te doy un aprobado Pero igualmente vos que estás mirando este video No lo hagas porque no tiene conservantes Te va a pudrir y te vas a morir Voy a hacer ropa a mi perro ¿Cómo lo voy a hacer? Me compré una máquina de coser Nati ¿La sabes usar? No Así que esto es un experimento Chingastados dignos de una mejora Vamos a intentar algo básico Como hacer una pollerita Ok, por lógica le voy a descoser esto Lo voy a coser así No lo voy a cortar No me cansé Ahora tengo que cortar esto Algo hice mal Bueno, voy a intentar coserlo así No, se me partió la aguja Se me partió Momento de la verdad ¿Tengo miedo? Sí Ok, podría haber quedado peor Esta parte quedó como Y adelante Estoy bien Che, te digo que me la quedo yo Milo ¿Qué estás tramando, pinche humana? Vamos, ven, pinche marrón Qué lindo No te cierras ¿Te gusta? Coméntame qué otra cosa puedo hacer Y lo intento No prometo nada, eh Pero el comentario que tenga más likes Lo hago Voy a jugar Roblox con ustedes Después de que tanto me lo pidieron Este es mi usuario Así que lo que tienen que hacer Es agregarme como amiga Y si se portaron bien en su casa Con sus padres Los voy a aceptar Padres, si sus hijos no se portaron bien Delátenlos Y ustedes van a elegir Donde quieren que sea la sala Y la más pedida va a ser la ganadora Obviamente es una sala privada Que solo a los que acepté Van a poder ingresar Y el nombre va a ser Natupugoldi Jojo Muy original por suerte Esto lo voy a hacer el martes 10 de octubre Así que hasta esa fecha Tienen tiempo de agregarme como amiga No me dejen sola No Avísenme por Instagram Que me mandaron la solicitud Porque creo que la sala Tiene mínimo de capacidad Pero si me mandan un mensaje por ahí Y encima me siguen Van a tener la prioridad Y obvio agreguen cosas Que quieren que hagamos ese día Nos espero La que le tocaba ser abanderada Lleva la bandera Camila ¿Qué? Pero se me iba copiando Y lo único que se va a hacer Es TikToks en el colegio Ya tenina ¿Puedo sostener la bandera? No Te lo entiaste ¿Por qué no la puedo sostener? Porque estoy sosteniendo la patria Camila Hacíamos playback en el acto escolar Porque no nos sabíamos la canción Y me venís a hablar de patria Shhh Estás arruinando mi reputación Basta Terminala Interactur con desconocido antes Interactur con desconocido ahora Chula Chula What the fuck Ya se papi que tú eres muy chula Chula Hace TikTok Si te sabes el TikTok Baila 2023 Jugar Chacalito Chacalita La peojosa hizo su propio slime Yo quiero hacer el mío Jaja Listo Y muy personalizado Por cierto Mi toque especial Es el mejor slime del mundo Y está todo grabado en video largo A mi perfil de YouTube Vayan a verlo Porque mi slime Le ganó al de Carola la pejosa Todos conocimos a alguien así Me voy a hacer una cuenta De scratchos Mujajajaja Mujajajaja Luzmila sonándose la nariz Mocos muy verdes ¿Eh? Camila poniéndose perfume Eso quiere decir que tiene mucho olor a culo Igual es rico el perfume No mamita me bañé hoy Y por si te interesa Se llama Rojos El nuevo de Shakira Sí, está rico Esta no la voy a publicar No me va a generar nada ¿Sí? ¿Qué? ¡Este cacho! Lo voy a publicar ¡Oh, no! Se por un supermercado Y había dulces en honor a mí Y Carola Hay dulces en honor a vos Así que los voy a probar Vamos a empezar por los ojos Muy bueno Y encima con relleno ¡Está buenísimo! Violeta Bueno, mucho de violeta no tiene Bueno, mucho de violeta no tiene Este no está tan bueno ¡Rosa! Este es el que más me gusta No tiene gusto a nada ¡Verde! Como mis lagañas ¿Qué? ¡Amarillo! ¡No! Vale, por favor Sigamos Otros ojos más Pero que Chupetito En paleta Tiene gusto a manzana Siguiente ¿Qué? ¿Qué tienen acá? Hay que terminar de comerlo Para tener esto ¿Qué? ¿Se comerá en serio? No sé cómo puede existir esto Para los bebés Definitivamente no se come Ay, es muy Muy asqueroso Si vos que estás mirando este video ¿Ves seguís? Busco más dulces y hago la parte 2 Compañera que hablaba jeringoso Mi pigapa, mi pigapa Tipi de penepe Caparapa de pecupulopo ¿Estás hablando de mí? No Ah Y pi... Copomopo de pestapas ¿Qué? No puedo de pendependepes Mira, mamita No me vengas con algo nuevo Bastante tengo con el inglés de acá Es un idioma Para hablar en secreto Pero no le digas a nadie Yo te lo enseñé ¿En secreto? Sí, enséñamelo Lapa propo fepe soporapa Apa sepe capa capa Apa lupunapas Ay, no ¿Tienes que anote tu nombre en mi pared? En el anterior video dije que comenten sus usuarios 73 mil comentarios Entrarán Y 63 mil comentarios en YouTube Primero que todo, obvio, pegué sus dibujitos YouTube En el medio TikTok Voy a anotar a Emma Claramente no me seguía No me seguís enviar Ya está, las cosas hay que superarlas La siguiente Esto de verdad es muy triste Camila, poneme tu apellido Voy a ver cuántas Camilas en el mundo hay 520.739 No creo que se confundan con otra Camila No, en serio, por favor Pongan su nombre de usuario Si haces el mío, nueva seguidora Y si no, no ¿Cómo? Agustina 5A Ahí te anoté Esta en la escuela debe ser brava, eh Después de tanto anotar La verdad es que me empezó a doler la mano Si comentaste tu nombre en TikTok Debería estar acá Pausalo Y si no, acá En YouTube anoté estos Porque me ponían sus nombres Ponganme sus usuarios Ahora que me doy cuenta Qué pasó acá Voy a seguir anotando después Porque me cansé un poco No se olviden que para estar Me tienen que seguir Y comentar su usuario Los veo en mi pared Voy a intentar hacerme un disfraz de Halloween Como nadie sabe Porque me hackearon mi Facebook De cuando yo era chiquita Y ahora por alguna extraña razón Me llamo Ami Chao Viste, yo era fan de los zombies Y hoy voy a recrear ese maquillaje Nada de late Café higiénico de plasticola Básicamente un engrudo Una capa de plasticola Y yo después a la noche Me hago la skin care Lo hacemos más finito Y vamos pegando Y ahora hay que dejar secar Siguiente capa de plasticola Siguiente capa de papel No sé qué estoy haciendo con mi vida Cada día me sorprendo más La idea es secar entre capa y capa Claro, que no puedo doblar A maquillo Ahí me fui poniendo base Y el contorno en los bordes Un poquito de polvo Y rojo Ok, y ahora Qué precioso Lo vamos abriendo Pintamos también la parte de adentro Lo vas a acabar de levantar Y ahora la sangre Témpera No me bajen el video, por favor Lo que hacía también Era ponerle negro Porque no sé por qué Creo que quedaba bien Sí, quedaba mejor Y así quedó Así que si no tenías disfraz Para Halloween Podés hacer este Aunque bueno Le falta perfeccionar Ni hablar de que no podés abrir la boca Lo bueno es que Sale fácil Y si alguien sabe cómo Recuperar una cuenta de Facebook Que me hackeó una asiática Que me ayude La que tenía novio nuevo ¿Cómo está? Con mi novio Ay, bien ¿Eh? ¿Tenés novio? Pensé que me preguntabas Cómo estar con mi novio Sí Venga ¿Quién es? Ah, Juan No, ni en Aese, no Gonzalo Ay, no, ese es más lento Valentín ¿Qué? No Ay, por favor Bueno, qué sé yo ¿Es de acá? No, no, no No es de acá Va a otra escuela ¿Y qué lo ves después del colegio? Claro Ay, no lo puedo hacer Y, eh ¿Cuánto mide? Creo que uno se pregunta Ay, sí Te juro Es hermosa nuestra relación Cocinamos juntos Tenemos un hijo ¿Qué? En Brockhaven, nena ¿Es un novio de Roblox? Y sí Si acaso Son todos un par de imágros Ay, no Voy a estar probando Trucos virales De TikTok Astetic ¿Por qué? Astetic Porque el astetic No tiene nada Y menos si lo voy a hacer yo Probablemente van a quedar muy mal La veranía, la mugrosa Horrible Y si lo quieren ver completo Vayan al último video Que subí en mi canal de YouTube Que es Natuk Ugoldi Cuando te enamorabas En el colegio Parte 2 Antes de empezar con el video Te invito a que vayas a mi perfil Y mires la parte 1 Hoy voy a la escuela Lo voy a ver ¡Ah! ¡Lo odio! ¡Se me bese! Profe, ¿puedo ir al baño? Si lo quieren ver completo el video largo, lo acabo de subir a mi perfil de YouTube. ¡Cachetes! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Me pasan las cinco? ¿Cuál edad? ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¡Done! ¿Y el que la vende? ¡Vende! ¡Done! ¿Y el que la compra? ¡Comprato! ¿Y el que la hace? ¡Trabajato! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafato! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? ¡Cachetes y Josélo! Quedan expulsados del parcial. Uno por burro y otro por copiarse del burro. ¡Dito, me voy a matar! ¿Cómo te fue tu examen de inglés? ¡Dame la chancla que me castigó solo! Te voy a dar algo mejor que eso. ¡Dale! ¿Un celular? ¿Y es más que eso? ¿Son clases de inglés en vivo en Open English? Es más, recién salgo de una y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos claros. ¡Mami! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías y vamos para que arranques. Que a fin de año tenemos que ir a Disney con la jubilación de tu abuela. ¡Obvio! ¡Sí! ¡Ay, pero Natalia la pu... Yo no la voy a limpiar, ¿eh? ¡Ay! ¿Y qué hago más? No sé, he buscado una rama y empecé a limpiártela. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero neta que no te vale lo que te dijo, bebé Pero yo ya no le quise decir nada A ver, Regina y Valeria, vienen para acá las dos rápido Oye, ¿ahora qué? ¿Qué pasa, orientadora? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso, se me desmaquillan las dos rápido Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela Orientadora, pero solo es labial No me importa, Regina, desmaquillate esos labios, por favor Vienen a una escuela, no un circo Ja, 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 ya te dijeron, payasa, Regina Ramiro, cállate, porque también están regañando a tu novia Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos A ver, Ramiro, y a mí, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón Pues no, orientadora, porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille Ramiro, vete a tu salón, por favor No voy a estar repitiendo las cosas Órale, ¿cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón A ver, Ramiro, pásate Pásate, de una vez te voy a dar un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo Te dije, Ramiro ¿Tú también quieres uno, Emilio? No, no, ya estoy bien así, gracias, orientadora ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo, yo ahorita arreglo eso Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente Déjala, Ramiro Es pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado Puede que llegue a México y lo único que pienso es Ay, Natalia, el picante Hasta que no me di las consecuencias Sacando de eso, ustedes se preguntarán Nati, ¿dónde estás alojada? En el barrio chino Sí, no sé por qué Y esto es 24-7 En unos días ya voy para Cancún Y miren lo que es mi valija Natalia, no queremos pagar exceso de equipaje Así que voy a hacer todo lo posible para que cierre y para que pese poco Y cerró A medias Espero que no pese más de 25 kilos Amiga preciosa ¿Qué pasó? Amiga, hoy se arma tremenda fiesta en la noche Y hay barra libre, tenemos que ir Hoy no puedo, amiga, estoy en misa ¿En misa? En mi sabrosa cama, Gordi, hoy no puedo Ay, Gorda, ¿me vas a dejar sola? Ay, para la próxima, amiga Para la próxima te prometo que estoy, ¿vale? Chao Bueno, para la próxima Amiga Hola, Gordi Esta vez no me puedes decir que no Hay un evento hoy en la noche Y va Julián el que te gusta Arreglate ya ¿Sí? Pero tampoco puedo, amiga Pero vos estás embarazada ¿Qué te pasa? ¿Por qué me negas todos los planes? No, no es eso, Gordi Sí, sí, la próxima Chao, chao, chao Nunca puede Amiga ¿Qué pasó? O sea, que ahora salís con amiguita nueva Pero, ok Olvídate de mi existencia Olvídate de mi outfit Olvídate de mi maquillaje Olvídate de los chismes que te contaba Y del vibrador que te prestaba Pero yo siempre te invito Yo no voy a tener a una mejor amiga como traidora, ¿ok? Chao Ay, Gordo Estás con 42 grados de fiebre ¿Y pensás en salir? Gordo, ¡viva o muerta! Ella no puede salir con una amiguita nueva, ¿ok? No puede ser, no puede ser Resulta que yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven, ahora no se ve tanto la yema Pero antes sí Resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo ¿A quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo Yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver, ¿qué onda? Tienen una cinta Vamos a ver Bueno Quedó ahí el huevo Ah, claro, es un huevo No, no Yo me recibo, ¿eh? Yo me recibo O sea, claro, cuando ¡Ah! Cuando lo sacaste Y para ahí No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver Dale, metete ahí huevo Ahí está Buenas tardes Enviándonos de civil De civil ¿De dónde? Estados Unidos ¿Quién de envía? Arturo ¿Cuánto de envía? 50 dólares Denme ahí, por favor Sí ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? Sí ¿Acta de difusión de dos abuelos? Sí ¿Tarjeta de vacunación del COVID-19? Vacunación ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? Sí ¿Recibo de luz? Sí ¿Ticket de la compra del pan de hoy de la mañana? ¿Entrada de la VLIS? No ¿Quién? Aún no está disponible su dinero ¿Qué? Tiene que llamar a la sucursal principal O a la persona que le envió el dinero ¡Hermano, son 50 dólares! ¡Está en tu papeleo! ¡Siguiente! ¿Qué? Dale, chavos, buenos días Ya vamos a empezar la clase Profe, puedo pasar con permiso Pues sí, ya está adentro Ni modo de que la saque A ver chicos, se callan Silencio, que no me tienen tan contenta ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber ¿Quién fue el autor de un meme Que anda circulando en redes sociales sobre mí? ¿Le hicieron un meme? ¡A verlo! Ay, Ramiro, ahorrate esos comentarios tan nefastos, por favor A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa No, pues así menos le van a decir, orientadora ¡Que te calles, Ramiro! ¿Qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido Porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes ¡Ay, sí, se equivoca, orientadora! Porque a la escuela no se viene a dormir, sino a trabajar ¡Ay, profe culio, mejor cállese! Porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra ¡Es este, es este, es este! ¡Sí, soy! ¡A ver, allá atrás! ¿De qué tanto se están riendo? ¡De su meme! Hay que digan un chiste que me contaron Pues yo no sé, voy a contar hasta tres Y si no aparece el autor de ese meme Se van a quedar todas las semanas sin receso ¡No, no, no, no! ¡Profe, ya dígale que fue usted! ¿Cómo que fue usted, profe? ¿Es que quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva Para que lo corran definitivamente de ese plantel ¡Ojalá, ojalá! ¿Cómo no? Ustedes se suscriben y yo sigo haciendo estas cosas En los comentarios me dijeron que existía un papel Que lo podías pintar y te lo comías Lo conseguí Lo único que espero es que sea rosa Para poder pintar a Peppa Pig Es azul y verde Bueno, vamos a crear a nuestra propia Peppa Pig Nos la vamos a comer Eso es medio raro, pero bueno ¡Trácate! ¡Trácate! ¡Sí! ¡Dino rosa, perra! Vamos a hacer el intento Sus ojitos Y sus patas Y sí, muchachos y muchachas Acá tenemos a la mismísima Peppa Pig Y antes de probarla Vamos a dibujar el papel azul Acá vamos a dibujar un piojo de Carola la piojosa Ya tenemos el cuerpito Patitas Eso se parece más al COVID Vamos a probar al piojo Ojo, le doy un 10 de 10 Ahora vamos a probar a Peppa Pig Lo siento Peppa Pig Nos veremos pronto ¡No! Sin duda, gente comparando con todos los anteriores videos Este es el que ganó Perdón, papi Reaccionar a mis videos cortos viejos No sigo siendo la misma Por favor, no se desuscriban Video número uno Te quiero pa' mí Te quiero conmigo Pero yo no voy a competir con nadie Pa' tenerte a ti Porque yo quiero una persona No un trofeo Borrar de mi mente Borrar de mi mente ¡Ay, más parada, hermana! ¿Quién sos? De hecho, ya lo voy a poner en privado Segundo Y este dice Cuando me habla para que le devuelva a la tele que le robé Siempre pone una excusa pa' volverme a hablar Y el título dice Dale, superá, man Es buenísimo Tercero Por favor, saca de esto Si se suscriben 20 personas, hago la parte 2 Talia, ¿qué acabaste de decir? ¡Mami! ¡Cachetes! ¡Mira! El celo de papi ¿Se viste o no? No, 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 cachetes Llevas a donde estaba, ¿querés? ¡Mami! ¿Vas a rechazar a tus instintos tóxicos? ¿Pero qué? ¿Vas a rechazar la oportunidad de conseguir algo? Sí, pero bueno ¡Cachetes! ¡Dame eso! ¿Y tu papá? Está dormiendo Papi, papi ¡Papi, levántate! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tu celular? Acá está ¿Dónde estaba? Lo tiene mi mamá ¿Pero en qué momento? ¿Qué pasa? ¿Te lo puedo recuperar? Gracias, hijo, trámelo Son 5 mil pesos ¿Qué? Mil tengo Tampoco vale tu matrimonio, papá Bueno, tráemelo ¡Mami, mami, mami! El papi se levantó ¿Tan rápido? Sí, dame eso ¡Aquí está! ¡Gracias! ¿Eh? ¿No 5 mil pesos? ¿Gracias? La de los bolígrafos más raros Mira que tengo ¿Qué? ¿Y eso? Está coordinado conmigo Mira Ay, por favor No, y pará También me compré esta Mirá el huequito A ver ¡Ay! ¡Ay, mierda eso! Tenía el conejero Es genial Y este es el último que me compré Mirá ¡Ay, no! Por favor Son tres Comidas miniaturas Que se hacen con polvo En este video vamos a probar Este Si se suscriben 20 personas Lo hago en el próximo Acá vienen Fideitos, huevos Blancs, ganadas Creo que son No sé qué es esto Ok Vienen todos estos polvitos Obviamente la bandeja Con su vasito Nuestro paso Tenemos que agregar Esto acá Lo dejamos reposar Agua acá Y este sobre ¿Qué es eso? Y supuestamente Hay que sacar un poquito Ponerle ¡Listo! Con todo esto que nos sobró Lo tenemos que poner acá Y doblarlo ¿Qué carajo es esto? ¿No es un taco? Siguiente paso Agregar agua acá Es el más emocionante Que hacer la sopa Agua acá Creo que es para hacer los fideitos Y se me dio un desastre Se me volcó esto No puede ser Ahora hay que hacerle Como los fideitos Ay no puede ser No tenemos el plato final No está tan mal Le dan un 7 de 10 Le tengo una de fe Uno de 10 Esto tiene gusto a poca Los fideos Es como que tienen gusto No sé a masa 5 de 10 Veo que ahora Me duele la panza Julia guarda O una carota Con un corillato Con un corillato Ok chavos ¿Alguien sabe para qué Utilizamos la T de mayor En contabilidad? Profe Le hablan por teléfono Permítanme un momento Chavos Ahí está Entonces ¿Quién me puede decir Para qué utilizamos La T de mayor? Profe Amor ya te dije Que estoy aquí En la escuela Trabajando Mira si quieres Te paso uno De mis alumnos Ok te voy a pasar A Ramiro Ten Ramiro No no yo no saco Por favor Ramiro Y te subo un punto Que no profe Bueno que sean dos De hecho Ten Bueno Oh la esposa del profe ¿Qué? ¿Yo? No todavía no nos enseña eso Ok yo le digo ¿Qué te dijo Ramiro? Me dijo que ni piense Que me voy a quedar Con su hombre Maldita golfa Voz de macho Y que si no me han enseñado Educación Que ella me la va a enseñar Pero a madrazos No puedo creer que sea tan celosa Chavos Ah y me dijo que ahorita viene La mágica que se come Con los prometidos deuda Lo vamos a probar Y en sus comentarios Que supuestamente Era como un chicle Tiene un olor a putilla Ya me vendieron el chúculo Esto era azul ¡Qué rosa! Me viene es una bolsita Esto que debe ser como Para hacer las formitas Una bandejita No tiene mucha ciencia que digamos Se supone que primero Hacemos las formitas Y después lo comemos No entiendo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Gente por favor Dejen de suscribirse Porque me están incentivando A seguir haciéndolo Sigamos Vamos a ver Si con esto Se hacen las formitas Por lo que estoy viendo No se hace de ninguna forma Solo polvo Muy difícil hacer una forma Voy a tratar Acá tenemos la única Forma que pudimos hacer Vamos a probarlo El chicle Se hizo pero El proceso de la boca Es como que sentís toda azúcar Sola que se está por tragar De repente se hace una Además que No cumple su función Y ahora Todo ¿Me voy a morir? Sí Va a quedar grabado También Sin dudas ganó El del anterior video Suscríbete Y sigo probando cosas así ¿Qué pasó con Peppa Pig Después de que ella se cayó del avión Y yo llegué a México? ¿Dónde estoy? ¿Acaso esto es Hawái? Oh sí, nena No lo puedo creer Me pasaba feliz En sus vacaciones Hasta que se dio cuenta Que yo la grabé Lo que hizo que se enoje Y que piense un plan malvado Para hacérmelo No se le ocurría No se le ocurría Pero la mañana siguiente Y por otro lado Yo estaba mostrando mi casa En un video Como ya habrán visto Y en aquel video Mostraba un botón extraño Que no hacía nada O eso es lo que yo creía Y en realidad Le estaba mandando mi ubicación A Peppa Pig ¿Qué te pasó? ¿Y qué te parece? Me caí de un avión Ah, cierto Infeliz, infeliz Mis veces infeliz Tienes tres días perdidos Rubén ¿Cómo es posible que hagas eso? Y todo por culpa De la maldita cerveza ¿Eh? Respetá 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 Y respetá En mi casa No maldiga Malagradecida Malagradecida Mil veces malagradecida ¿Cómo es posible Que trates así a la cerveza? Si no fuera por la cerveza Yo no me caso con vos Y más infeliz Tu hermano Que fue el que nos presentó Voy a dormir Si a chanclazos Te voy a dormir ¿Alguna vez probaste La samureza de Bob Esponja? ¡No tampoco! Busqué Busqué Y busqué Y lo más parecido que encontré Son estas ¡No sé qué es el precio! ¡No sale! Así que vamos a armar Nuestras propias hamburguesas De Bob Esponja Abrimos y tienen Muchas hamburguesitas mini Ustedes dirán Natalia Ya están armadas No Voy a hacer una super hamburguesa De Bob Esponja Así que vamos a abrir Todos los paquetes Y vamos a hacer una hamburguesa así ¡No! Si esto lo está viendo un padre No abran las cosas con los dientes Y si lo está viendo el mío Acá tenemos todas las hamburguesitas Ok cangreburger Ahí vamos Encima faltamos Y ahora los panes de arriba ¡No! Ya tenemos a la cangreburger Acá Suelto Se cae Segura No la puedo masticar ¿Qué saben gente? No vayan a crustar su cascarudo ¡No!